Música Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado Profundo que me lee todo, lo ha escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca Me anima tu consejo sabio, mi guía, abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo, te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo